Lo que se vive en las instancias previas a este partido, por fin ha llegado ya el día. Así que no le cambien de canal, en instantes arranque este partidazo por EA Sports. Ha llegado el día de disfrutar un partido fantástico junto a Mario Alberto Kempeso y Fernando Palomo. Viviremos un choque grandísimo de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Un partido que arranca en minuto nada más sobre este maravilloso césped. Hoy se enfrenta la selección femenina de Australia contra la selección femenina de Francia. Señores, estamos llegando a las instancias finales de esta Copa Internacional y en la cara de las chicas se refleja que quieren seguir avanzando. Lastimosamente, uno de los dos equipos se quedará fuera. ¡Gracias! 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 Esta es la formación con la que salta al terreno de juego el equipo de las Matildas. Acá están las once titulares de Australia. Pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este. Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. Acá está el once titular. de la selección femenina de Francia. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. ¡Arrenca el partido! ¡Arrenca el partido! Y se pone por delante de la pelota. Katrina Corrie. ¡Se sacó de la marca! ¡Tremenda atascada la pelota para arriba! Y al final de todo, la pelota termina escapando si hay córner. Tras el mal despeje, sigue el peligro. Steph Kathleen. Atenta en el fondo para rechazar. ¡Mirá cómo la supera su rival! ¡Se le fue a la nube! ¡Se atentó a los satélites! ¡Así de fácil se ha quedado con la pelota! ¡Tremenda! La carente actitud en esa marca. ¡Bajó la pelota! ¡Le queda! ¡No es fácil! Se terminó todo en ataque. ¡Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo! Con alta probabilidad de pegar un buen susto avanza este equipo. ¿Veó el lacrán? ¡Puste el segundo poste! Pero la arquera predijo bien el destino de la pelota. ¡Francia con el lateral! Renard. Después de recibir esta pelota, lo que tiene que hacer es ver las gracias. ¡Lizomea! ¡Buen centro! ¡Un disparo muy lejano! ¡Samkir! ¡Toma! ¡Quedate con la pelota! ¡Le dijeron! ¡Le pega espantoso! ¡Pero la pelota hay que llevarla al psicólogo después de esto! ¡Cambiamos de posesión! ¡Grant! ¡Recibe compañía! ¡Otra vez la bocha cambia de dueño! ¡Parece bueno ese pase! ¡Sacó bien el peligro esta jugadora! ¡Sacó bien el peligro esta jugadora! ¡Una jugada que tenía potencial! ¡Se les escapa y termina el saque de arco! ¡Al córner al área! ¡La hace bien rechazando el córner! ¡Qué mal pase que metió ahí! ¡Yani! ¡Fervieron la pelota así nomás! Ford Claire Pockyhorn Eli Carpenter la tiene Ketlin Ford ¡Ahí pasa la pelota! ¡Me parece que le metió mucha galleta al centro! ¡Qué lloro! ¡Avanza que lloro! ¡Toletti! ¡Buena pelota de la espalda! ¡Ojo! ¡Fuerte rechazo de la jugadora! ¡Hay calidad de mágico detrás de ese pase! ¡Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía! ¡Vaya ese para allá le está indiciendo el centro! Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado Buena entrada Atentos, que buena pelota Al final no consiguieron nada Dianney Gana bien en el pie a pie Esta vez no pudo ser, el balón se va de largo Atentos que hay peligro de gol ahora Ha llegado fácil esa pelota Ahí tiene la pelota y en campo contrario Van al ataque con potencial, atentos Tiene la pelota y cuenta con opciones La primera de dos partes llega a su fin con el silbato Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado Eilid Raso Al piso va Isaac que lateral Ahí recupera la pelota en su área Se ha visto bastante cómoda al repeler esta pelota Va a reponer la pelota desde el costado Espere el pase de Sommel Centro que quede en el rival pero no aleja en el peligro Han cortado bien ese esférico Han cortado muy bien, lo podrán aprovechar Qué buen centro para el Isomer Un centro peligroso, bien rechazado Acá está el Isomer Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja Qué lloro Hay una oportunidad y estará un pase de un gol me parece Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Maravillosa como Barrio Diani Balón cargado de peligro Sáquese de ahí, sacaron la bolcha bien Dali Kenza Dali De Almeida con la bolcha Gran control del pase de un lado para otro Y que no pueden concretar la jugada Y van por buen camino Hay chance posible acá Le van a dar la ley de la ventaja Kenza Dali Balón interceptado, han completado la jugada Hay ley de la ventaja Yo no sé qué te parece a vos Marito Pero este disparo no asustó a nadie No te voy a decir que las intenciones no eran buenas Pero no le pegó un poquito Demasiado fuerte Marito y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece Tuvo pelota en la entrada Carpenter Keating Ford lleva la pelota Ahí llega la ayuda Un disparo muy lejano Ha sido muy bueno lo hecho por esta chica Un disparo de larga distancia Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Quilloro Quilloro Han logrado armar bien la jugada Pero perdieron la pelota Pero perdieron la pelota Ailey Russo ¡Buen trabajo de la defensa! ¡Buen trabajo de la defensa! ¡Hay lateral para Australia! ¡Buen trabajo de la defensa! Quedan 10 minutos por jugar ¡Escucharon 10 minutos! Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo Cunicross Steph Catley Hace bien el equipo esto de mover la pelota Cerca del final Quizás logren romper el empate con esto Esto no le ha costado trabajo alguno Por ahí por la banda Hay una carretera Adiós al centro Adiós al peligro Apuestan por meter presión Ya ha quedado el balón Han regalado la pelota Le están sumando un minuto al partido Cunicross Al final de los 90 minutos Y igual 90 minutos No han sido suficientes Para que estos dos Se saquen distancia Ahora A los tiempos extra Así se juega el fútbol Toque tras toque Tras toque ¿Ven lacrar? Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana Defiende bien para recuperarla Que lloró Tiene la pelota Va al ataque Del meida Es bueno No es en pase interceptado Va la pelota Y parece que va a llegar Hay filtro en la pelota Le ha caído bastante mal Errar ese disparo ¿En algún momento se equivocará Y acertará entre los tres palos? Pasa bien y supera la marca Cuidado con esto Y puede ser Ha tapado muy bien esa pelota Acá se puede venir algo bueno Ahí se viene este avance Con grandes posibilidades Intercepta bien Consiguen el balón Tiro libre Para las australianas Hoy ha decidido La referí Que es mejor hablar Que mostrar tarjetas Antes que castigarla Mejor la percibe verbalmente Le levantando el cartelito Un minuto le dan al partido Wendy Hennart Dali Y hasta acá Llegamos con el primer tiempo Bueno 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 Nos ponemos Comenzamos ya Con el segundo tiempo extra Yo no sé Si van a tener Aguantes Suficiente Como para terminar El partido Porque lo que están corriendo Es una barbaridad No le ganan la paciencia Están buscando el espacio Ahí va la pelota Y pinta bien Ha mandado la pelota Lejos de su área Doletti Diene y tiene el balón Se metió bien Entre la línea Del pase Se vienen en triunfo El ataque Buscando el triunfo Se ha tirado bien Sin complicaciones Será la última Que tenga el partido Desde un córner Lo pueden ganar Del meida Me voy a lacrar Y tras la barrida Saque de manos Mirá que bien Como sacó la pelota Ahí está este equipo Mostrando su propuesta De ataque Y tiene espacio Para hacerlo Quedan cinco minutos Más en este tiempo extra Ahí va el equipo Perdiendo la pelota Aquí lloró No más miren el reloj Lo poco que está quedando Puede ser como en el cole Gol gana El centro magnífico Pero la arquera Predijo bien El destino de la pelota Solamente 60 segundos más En este partido Se está animando Para irse arriba Se han terminado Los tiempos Extra Máxima Tensión En este partido Será decidido Desde el manchón penal Cuando llega a patear El primero De los penales Esta jugadora Se reclamó un zapatazo Formidable Si le llega a pegar En la cabeza Se la arranca Tapa el penal Grande Lo ha tapado Espectacular Y metió la pelota En el fondo Y se prepara Para cobrar Un penal Trascendental Y lo ha clavado El gol En el medio Le ha pegado Le pegó fuerte Donde debía Y la arquera Nada que hacer Así es como Se patea Un buen penal Momentos de tensión Cuando se dispone A patear el penal Ha sido un zapatazo Al medio del arco Imposible De agarrado Mirá donde Me empieza Esa pelota Ahí donde Se pierden Las llaves Ha clavado El penal Tiene un costal Pesado Sobre sus hombros Sabe Que si no anota Se les escapa El triunfo Termina en gol Cuanta calma Que tranquilidad Que nervios Más templaditos Un disparo Con mucha confianza Hay que tener Sangre fría Que bien Ha clavado Ese penal Y se prepara Para cobrar Un penal Trascendental A la madera Tiene en su botín Mario La posibilidad De ganar El partido Hay que tener Mucha Trascendental Cuando se piense Una cosa Hay que ejecutarlo Brillante Manera De cobrar El penal Momentos De tensión Cuando se dispone A patear El penal Lo falló Lo ha fallado El penal No lo puedo creer Tiene una gran Responsabilidad En sí Me lo ha fallado Es una lástima Fernando Pero el equipo Curipal Festeja Y se lo merece De runter Evidencule De la nueva